amigos cómo están bienvenidos nuevamente a su canal el día de hoy vamos a reaccionar a esto que me pidieron y que como siempre para mí es un placer enorme el poder reaccionar vamos a ver esto que lleva como título chile compraría 24 apache guá 64 ya me han pedido bastante antes de empezar el vídeo quiero invitarlos a que se suscriban al canal de el vídeo que vamos a reaccionar el día de hoy me suscríbete pulgar arriba de todos nos en la caja de comentarios dejo el link de el vídeo original para que se den una vuelta para que vayan a disfrutar de este vídeo sin esta carota ya saben como siempre agradecerles a todos y cada uno de ustedes que ven estos vídeos que se suscriben que comentan a los que no se escuchan no se han suscrito a invitarlos por favor a que se suscriban es completamente gratis no dicen que completamente gratis es completamente gratis digo para sonar como todos los demás youtubers vamos a reaccionar vamos a comentar ya sabe ya sabe para que no empiece no soy experto trato de aprender todos tengo la dicha de que ustedes me me pasen información y datos y me corrijan vamos a comenzar hola amigos bienvenidos a presiones militares síganlo por favor hemos reaccionado un par de vídeos de este gran canal entonces por ahí también vayan a seguirlos y a comentar hoy vamos a tocar el tema que produjo una cosa sorprendente anoche en el envío de los miércoles que típicamente duran tres horas sin embargo este envío duró siete horas órale fue el envío más largo que hemos realizado en el canal que chido rompimos nuestro propio récord que era de seis horas y media en que bueno se dieron muchas noticias por ejemplo se confirma que los 24 euro fighter typhoon transporte van a ser comprados por ya reaccionamos a eso impresionante que son los helicópteros apache los apache ve nada más 12 para el ejército 12 para las la fuerza aérea chilena más espectacular impresionante impresionante los md 530 defender van a tener ya al fin descansar y van a tener 12 helicópteros apache además de la fuerza aérea recuerden ustedes que yo les había hablado de que nos debían el presupuesto plurianual el 2019 el presupuesto plurianual fue 349 millones de dólares pero para porque porque bueno ahí fue la pandemia se recuerdan pero tenían puestos para el 2020 650 para el 2021 650 para el 2022 650 y para el 2023 650 o sea nos deben dos mil 949 millones de dólares nada más eso es mucha plata mucho muchas veces que hacer con esa plata y que conseguir y me cabían todas las cosas bueno me cabían modernizar los 16 me cabían comprar modernizar nuestros hércules modernizar los centri bueno que en ese tiempo no sabía que nos iban a comprar no iban a regalar los centri pero ahora la noticia es que vamos a comprar 24 24 nada más typhoon y 24 apache un helicóptero no bueno ve ese juguete cabrón va a tener misiles antitanque los 114 no bueno va a tener cohetes no guiados de 70 milímetros y los de propósito general hidra de 70 también va a tener misiles antiaéreos nada más y nada menos misiles antiaéreos y va a tener una mancha llave de 30 milímetros además muchas cosas pero eso es básicamente no bueno de eso qué impresión bueno hablemos de en líneas generales de un poco de esta aeronave tiene un piloto y un copiloto y que también es un digamos el apuntador o el el ganar el largo que son 17,73 metros 17 el fuselaje el largo 15 metros 6 centímetros y la altura son 3 metros 87 de esa máquina es impresionante es impresionante de toda esa tecnología su peso vacío son 5 mil 165 kilos su peso grueso son 8 mil 6 kilos el máximo el famoso peso máximo al despegue son de 10 tiene dos motores general electric general electric en realidad esta es la versión normal de la parte de la versión que tenemos que hablar es de la versión de la versión del westland westland fabricado por por westland no bueno en el reino unido que es el ah-64 de apache longbow no sé es que bueno este como siempre lo he comentado no estoy no estoy en contra de la de la guerra de todo eso pero bueno de alguna manera siempre lo he comentado pues te tienes que armar te tienes que proteger de cualquier cosa que pues pueda suceder no luego hay otros países o después es que quieren invadir o que quieren hacer daño y pues hay que estar preparado de alguna forma que está preparado y pues chile siempre se ha caracterizado por estar a la vanguardia en estos casos en cuanto a equipo militar se se refiere uno no la verdad es que es impresionante lo que están haciendo lo que compran y de que manera se están armando y en Geoville a partir de sus kits suministrados por Bohm ahora la versión Delta es una versión mucho más moderna ve el tamaño de eso, lo agarras con las dos manos no seas mamón y de esos nos van a vender 24 que tiene el ejército de la real armada el real ejército o sea el príncipe Harry Polo bueno el motor es un motor turbomeca son dos Roll Royce turbomeca RTM 322 el Delta justamente desde el año 90 son 1409 kW 1900 caballos de fuerza 1900 caballos de fuerza a su puta madre los diámetros de las palas son de 14.60 metros la velocidad máxima 293 kilómetros por hora 293 kilómetros por hora o 158 nudos o 182 millas por hora la velocidad crucero son 143 nudos o 265 kilómetros por hora la velocidad nunca a superar son de 365 kilómetros por hora su autonomía son 257 millas náuticas con el radar en el mástil del radar que es esa cosa grande que ustedes ven arriba a veces son 296 millas son 296 millas el rango combate son 260 millas náuticas o 300 millas estatutas o 480 kilómetros el rango en ferry o sea transporte son 1024 millas náuticas no bueno su techo de servicio son 6100 metros o 20000 pies muy buen techo de servicio para un helicóptero excelente esa tecnología no nos da para llegar a lebres pero no tenemos lebres en Chile así que bueno la relación de potencia a peso serían de 0,18 hp por libra o 0,30 kilowatt por libra en cuanto anda más o menos bueno cada uno de esos juguetitos uno un juguetito de esos y más o menos en cuanto está el no sé si sepan el dato me pueden pasar el dato del mantenimiento de todas estas máquinas el armamento como les decía bueno tiene una ametralladora de 30 milímetros m230 chain gun esa madre te hace pedazos 1200 municiones y los puntos tiene 4 pilones que se colocan en las alas y también tiene una estación en los wingticks para los misiles en las puntas de las alas para los misiles Stinger no bueno y como les decía tenía para misiles 70 los HIDRA los C, RB7 que también los 70 o los APK doble S 70 para los que son rocket de tipo aire a tierra y los misiles tienen los típicos los AGM-114 Hellfire misiles que tienen algunas variantes de aire a aire Stinger a TAS los AGM-65 Maverick y los Spike misiles también pueden ser llevados así que bueno amigos bueno la noticia es muy fuerte así que muy grande un pinche un pinche un pinche desmadre pero bien hecho bien hecho pues ahí está amigos ahí está la verdad impresionante como siempre Chile a la vanguardia con su armamento de última tecnología estos apaches que realmente dan miedo dan miedo esas madres son para pulverizar para hacer pedazos como lo recalco pues bueno estoy en contra de pero pero bueno no está nunca ha estado de más el poderse eh proteger el salvaguardar el cuidar eh cuidarse de de pues de personas que luego a veces no son del todo buenas sus intenciones con el país pues hay que cuidarse hay que protegerse hay que y para protegerse hay que comprarlo lo mejor hay que estar bien bien preparados sin presión ahorita que está viendo las imágenes es impresionante esas máquinas es impresionante y toda la destrucción que pueden hacer toda la destrucción que pueden llegar a hacer es es bueno espero les haya gustado esta reacción no se les olvide suscribirse darle pulgada arriba decirme en la caja de comentarios a que más tienen que reaccionar les mando un fuerte abrazo hasta la próxima